Con ustedes el teléfono insignia de la marca china Xiaomi en este 2024, el 14 Ultra. Este dispositivo cuenta con pantalla de 6.7 pulgadas y que integra todo lo demás top, empezando por su procesador Snapdragon 8 generación 3. Además tiene una batería de 5000 mAh, viene en dos colores, blanco y negro, de cuero vegano más resistente, igualmente tiene 120 Hz en pantalla, pero lo más destacado es la cámara con sensor de 1 pulgada y óptica Leica, ya que además cuenta con un accesorio que puedes conectarle para tener un agarre como si fuera una cámara tradicional, la cual también te brinda 1500 mAh extras de batería y un anillo con el cual puedes atornillarle filtros ND, por ejemplo. Tiene cuatro cámaras principales y las cuatro son de 50 megapíxeles, incluye garantía mundial y también un cambio de pantalla gratis por si acaso se te llega a romper. Puerto USB tipo C3.2 generación 2 y el costo es de 1499 euros, pero cuando tenga el precio en pesos y fecha de lanzamiento te lo dejo en los comentarios.